Aplausos Este hombre va a cantar Soy agresivo como Márquez A falta de 5 segundos contra Paquiao Simplemente lo pongo sencillo Me subo al ring a callar al minfin Consigo mi fin porque voy en serio Tengo principios y hago este puto record Esto es una fiesta de tío Este es Billetor que hace muchas fotos Hace muchas fotos Y en todas salís feos ¡Pepino Puro Records! ¡Aplausos! 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 ¡Tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Los tíos grabaron más! Un saludo La cuna de mi casa Quieren esta mierda, traigo ya hasta si Claro que si, así va mi shit Genesis sobre mi puta dosis Muere de sobredosis, causo psicosis Aquí manipula maniquís Me parten Como me gusta mi voz tan bueno Que me lo echo de menos Voy a dar todo mi terreno No van a decir nada raperos que tiran relleno No van a superar las palabras que traigo Tú me pones un compa y te lo bailo No pueden hacer nada porque yo no soy Arturo Pai Porque no nos caigo Putos los borros, yo no tengo morro Pero soy el amo de este cotorro Porque voy sirviendo algo guarro Te te pongo bien que además, a ver Fumando sativa ya me quedo sin saliva Si no veo la salida, el rap es mi alternativa Que me van a contarse el hip hop en mi vida Y me van a hacer hijo pródigo de son oliva Trapeos que me pego, que esto es un juego de pego Lo siento, te desmonto como un muñeco de Lego Lo siento, te la monto, tú eres un tonto Si quieres yo me subo el humo y tú te bajas el ego Baja el ego, baja el ego Hermano, hermano, eres un puto teleñeco Mira como chico yo ya fui de la base Mira como fui yo y tengo los putos compases Mira, sabes, yo me salgo, yo me salgo Es un compa, no dan más, eres un demente Con este chaval seguro que es creyente Porque va mendigando mentiras a toda la gente ¡Bien! ¡Bien! ¡Hijo de puta! ¿Qué me estás contando? Bien, cabrón, no vengo tú y no vas Típico tanto que pierde y llora Ey, hermano, es que ya me estás contando los huevos Santo peloteo, le vas a dejar un culo nuevo Para dejar de nobrar a gente, sé tú mismo Intenta tener una chispa y ser distinto Este campo te lo juro que la peste Culo nuevo tú cuando te meta a este Porque es un cabrón, vengo a que te contrarreste Los pies sin pocuta, narices extraterrestres No se ve cuando veas este Pero la tienes diminuta y no creo que la encuentre ¡Bien! Cuando ella se siente, responder al momento es evidente No la encontrarás, de verdad no lo imagino Mi polla no abruna y la encuentro hasta los chinos ¡Bien! 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 Vengo en esta pierda, algo se me lo comino Ey, yo, ¿qué me estás contando, loco? ¿Qué tal tengo las ganas? Me contás por la polla tan grande que mitad de ella es peruana Llegando aquí a la semana Y si me vuelves mi polla es tu culo a la serra tan montana En esta mierda, del niño, aquí el águila Vengo en esta mierda, me da gracia, rima rápida Dices que su polla es peruana Pero su nariz entonces también es de África Es que te hermano, eh, voy a matarla Tu madre la voy a en Perú, me voy a visitarla ¡Oh! No compara en tu cara Tengo más que leo y plow que con tu mierda no compara No compara, mi polla es tu cara Me la suda Chris, vete ya para el Zara ¿Quién cabranazo sabe que te digo? No, que no, vete ya llorando a tus amigos No puedo creerlo, no puedo creerlo 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 hermano, ya quien te despierta, porque la verdad te daño, yo nunca me callo, eres perro viejo y en la empresa se ven tus putos fallos, se ven tus fallos, viejo siempre hago gratis y tu fallo es competir con el máximo fan del chat, te voy a visitar a este puto pibe, vuelvo rápida, pero esta mierda antes de estas escribes, hoy no vas a estar sin totalidad, la viento para donde está mi altura, la estructura y si quieres buscar mi cuerpo estará en la luna. La verdad es que no es dramático, no puedes hacer loco, si yo soy más satánico, más gráfico, más clásico, hablas de la luna, tu influencia, la violencia y la mente es muy dinámico. La verdad es que no te da la meta, en allá ya la boca, si yo ya te respeta, porque la verdad es que improvisando, aquí eres mi mierda, vosotros Charly no serán leyenda. Que la luz tiene leyenda, que la revuelta es freestyle, que diga pene, coño, puta polla y todo le interés, que la vivo está con salen, lo pongo a polla si hablamos del paquetet. Yo pienso, tú lo ves, yo toco el pez y tú lo dices que tomo un café Te voy a dejarlo en frente, te sentarás muy bien En tan fin de fe, te tomo como un espectáculo Yo soy un cabrón, respeto, que das expectantas de esta gran expectación Es una cantidad que no está manejando Porque la verdad es improvisar, no lo tienes vivido, amigo Estás pesado, demasiado subido Porque la verdad es que fácilmente yo controlo Porque la verdad es un imperio serio y al final caen todos ¡Réplica! 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 ¡Esa la subes, eh! Pero es que no veo ya ningún mensaje Porque yo tengo el imperio, un partido de papel Nunca se comparan a mi avión de la lombardia El de la warfare, powerstyle, es con insaraz El día que no me sigue del mes jubidos, el rap evolucionará A nivel de las alturas estáticas, mi rap es una tautica romántica, la atética Música romántica, la atética, la dramática, la misma, la calima que puede sonar fantástica porque la verdad es que es fácilmente tonterías, mucho ego, mucha música demasiada gladuría que no hable de ego, a su madre con el copino y mi puto juego vuelvo a improviso, no tiene nada que envidiar visito torquero, vuelvo a torquero si conmigo sigo el camino, por eso lo saben soy un caballero, si no me gusta juego pues le esperamos fuego es un caballero, es un chico, la paga afuada por eso se lo manejo y el tempo si quieren domino la armada porque la vida aquí improviso, llegan de la clavada es un caballero con la armadura oxidada no me hable de la espalda no me hable de la espalda yo no tengo armadura, ni oxidada, ni usada no me hable de la espalda no me hable de la espalda si lo que es mi fuente, si acaba lleno la leyenda, vives en la fantasía la espalda se va a hacer el cinto de viento la feliz tienda sin cristal que se pierde en sus puertos no me hable de la espalda no me hable de la espalda me hablemente expresando, no le gusta el sobre hablando en felicitas levantándose la boca que me hable de la espalda tiene ella siempre falla aunque llamas a aquí los soldados te amedrallas porque laente aquí improvisando me hable de la espalda No tiene nada que ver, te quiero hacer el bajo Tengo tres cabellos, me representan los Reyes Pajos ¡Replica! 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 Esto es todo, no te democan todas mis parafadas Siempre mucho, culo, soltos, pues te dejo en la nada Son clavadas, parrafadas que te sueltan Eso es una escoda incorporada Por las padas se me sueltan, como tú lo estás Las mías para el sol de ayer realistas Y las de mentira pita te aniquila Tú eres una mierda y mira como me muevo Tengo de deuda y deja te desfasa Hablarte a ni gira No ni quina ni a las razas de tu casa La fe sigue por todo y no la pincha Venga improviso, por eso en tu corazón deja duela Yo no he abrigido ni a la rata Pero si a vos estás como tus manas que se meten en mis bandas También me siento que es un pelarán Y mira como el coche se me chute en España Hablaste que si no estás en semen Pero tranquilo, tú ya tengo esto mi pene No hay que me frene, no hay que me frene Yo me corro en tu boca y te quedas con mi ADN No hay que frene, no hay que frene Y te lanzo como un dirigible Vaya este cabrón, que si aquí tengo calidad En esta mierda te voy a mostrarme desabilidad Vale, porque soy un cabrón y este chaval Ha pedido un consolador banalidad Vaya de su culo pesca, mi correa me pesca Pero en esta mierda de que no estoy en molestar Vale, porque no podrás pararme el filo Y aquí ya te atribillo porque yo vengo pa' molestar Pero no te lo hago lo que quieres Pero en esta mierda no te vas mal No te debes verás como hacer a ventos de cerveza En Navidad me hice una puta Ven y se ponía la polla por primera vez Al final no te la pagaron Era cara Era fea y era rara En una fiesta que me llamo siempre Y te confo de la nalga, el héroe hace típica y cabalga Un cabalga, no cabalga de nada Tengo el pilete, no la caldo, pero en mi barrio le hago la cucha Porque el rapero que se caga y no se ducha Que ven, a ganar, es que da, se lo quiera Canta a ti, te quedan dos, eres después cuando rapeo Con la fila que para rimar se lo escucha, pues ya Si, no te confoes, pero es veras Tanto pronto, en la batalla, es que ya te pareja Y en si no te rompes, y quedo primero Y si has femenado, el duermo, lo acabo, la oligua ¡Sí! Estamos siempre en primera zona Haciendo vuestros